¿Qué pasa iguales? Y bienvenidos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube y bienvenidos a esta rutina de entrenamiento de cardio, quema, grasa. Será 30 minutos de entrenamiento. Para este entrenamiento os recomiendo pulsómetro y vamos a intentar mantener las pulsaciones entre zona 2 y zona 3, más o menos, ¿vale? Ya sabéis, si os molan estos vídeos y queréis apoyar nuestro trabajo, la mejor forma es dándole un buen like a este vídeo, suscríbete al canal y visita nuestra tienda online de www.panyorevres.es Material deportivo, canela fina. Chavales, vamos allá, ¿eh? Vamos a darle caña a esta rutina de cardio, quema, grasa. ¡Vamos para allá! Venga, pues vamos ahí, ¿eh? Vamos allá, le vamos a dar lija a esta rutina de cardio, ¿eh? Vamos a arrancar con el primero, que será abrir y cerrar las piernas dos veces y vamos a tocar pie contrario. Eso es, abro, cierro, abro, cierro, toco, toco, eso es. Venga, vamos, ¿eh? Sí, señor, va a ser una rutina con ritmo, ¿eh? Con ritmo, así que vamos para allá. Venga, ¿eh? Vamos a sudar hoy, ¿eh? Hay que darle lija. Venga, va, muy bien. Venga, vamos, 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 vamos. Dale, 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 dale. Sí, señor. Venga, va, va, va. Y descansamos, descansamos al trote, ¿vale? Descansamos al trote, controlamos bien las pulsaciones para que el pulso medio esté entre zona dos, zona tres. Y vamos ahí, ¿eh? Venga, saltamos a un lado, aterrizamos. Eso es, con la pierna y la otra y vamos atrás. Muy bien. Venga, vamos ahí. Perfecto. Sí, señor. Venga, 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 venga. Genial, 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 genial. Eso es, salto en México. Y una buena estabilización en ese aterrizaje. Sí, señor. Qué bien, qué bien. Venga, va, va, va. Últimos tres, dos, uno. Y descansamos al trote. Venga, vamos ahí al trote. Eso es. Venga, perfecto, ¿eh? No dejamos que el pulso caiga del todo, ¿eh? Nos mantenemos al trote ahí. Damos dos pasos laterales y clavamos la rodilla arriba. Eso es. Muy bien. Venga, vamos ahí. Muy bien. Venga, va, 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 va. Eso es. Venga, va, va, va. Genial, genial. Damos dos pasos laterales y clavamos la rodilla arriba. Estabilizando bien ahí, ¿eh? Muy bien. Sí, señor. Venga, dale, 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 dale. Venga, va, va, va. Últimos segundos. Genial. Muy bien. Nos mantenemos ahí al trote. Venga, vamos ahí, ¿eh? Vamos mientras hacemos tijeras. Doblamos una pierna atrás, ¿eh? Tijera, tijera. Y llevamos pierna atrás y tocamos con la mano. Eso es. Eso es. Ta, 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 ta. Muy bien. Vamos alternando pierna, ¿eh? Primero con la derecha, luego con la izquierda. Eso es. Venga, perfecto. Hacemos ping, pan, pum. Rodilla arriba. Eso, talón arriba. Eso es. Tal, eso es. Muy bien. Venga, va, va, va. Venga, muy bien. ¿Cómo va ese pulso? Venga, vamos ahí, ¿eh? Venga, dale, elija. Muy bien. Y descansamos. Genial. Muy bien. Venga, en este siguiente ejercicio vamos a hacer barpees sin salto arriba, ¿vale? Pero llevamos una rodilla arriba. Vamos ahí. Y rodilla arriba. Hacemos otro y llevamos la otra rodilla. Muy bien. Venga, vamos. Dale, dale, dale. Bien. Bien, 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 bien. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, dale, 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 dale. Dale, que lo estamos haciendo genial. Lo estamos haciendo espectacular. Venga, va, 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 va. Venga, vamos, esta rutina mola, que flipas. Venga, dale, elija. Venga, vamos ahí. Y descansamos. Muy bien. Nos mantenemos ahí al trote. Y vamos a hacer abrir, cerrar dos veces las piernas y patada frontal. Vamos ahí, ¿eh? Abrir, cerrar, abrir, cerrar, patada, patada. Venga, abrir, cerrar, abrir, cerrar, patada una pierna, patada con la otra. Bien. Venga, vamos. Venga, dale, 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 dale. Muy bien, muy bien. Venga, vamos ahí. Sí, señor. Genial. Genial. Venga, va, ¿eh? Venga, vamos. Esta es una rutina de cardio, es una rutina de pulso, es una rutina de sudar. Venga, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Y... descansamos. Genial. Venga, bien al trote ahí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Venga, vamos a combinar ahora. Abrir, cerrar, abrir, cerrar con skipping. Vamos ahí, ¿eh? Abro, cierro, abro, cierro, skipping, skipping, skipping. Abro, cierro, abro, cierro, skipping, 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 skipping. Muy bien. Sí, señor. Venga, dale, 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 dale. Ping, pan, ping, pan, tururú, tururú. Venga, vamos, qué bien, qué bien. Sí, señor. ¡Magnífico! Dale, 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 dale. Dale, qué bien. Venga, va, 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 va. Sí, señor. Sí, señor. Qué bien, qué bien. Venga, vamos, últimos segundos. Perfecto. Descansamos al trote. Genial. Muy bien. Venga, ¿eh? Vamos a hacer ahora en tijeras. Estiramos pierna adelante para tocar la puntera, ¿eh? Y eso es. Venga, vamos ahí. Vamos allá. Qué bien, qué bien. Siempre la misma pierna, siempre con la misma pierna, ¿eh? Venga, vamos. Adelante, atrás, adelante, atrás y pierna arriba. Eso es. Adelante, atrás, adelante, atrás y pierna arriba. Muy bien. Llevamos la mano contraria a la puntera. Muy bien. Venga, dale, 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 dale. Venga, más, 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 más. Sí, señor. Perfecto. Genial. Muy bien. Vamos a hacer el mismo ejercicio con la otra pierna, ¿eh? Vamos ahí. Sí, señor. Nos ponemos en posición y... Adelante, atrás, adelante, atrás y pierna arriba. Vamos ahí. Adelante, atrás, adelante, atrás. Pierna arriba. ¡Magnífico! Muy bien. Sí, señor. Venga, dale, 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 dale. ¿Vale? Venga, vamos, ¿eh? Venga, 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 venga. Hay que trabajar ese corazón. Hay que trabajar esas pulsaciones. Hay que trabajar ese cardio. Hay que quemar esa grasa. Vamos a darle lija fina. Venga, va, va. Aprieta, aprieta, aprieta. Qué bien, qué bien. Qué bien lo estamos haciendo. Sí, señor. Último segundo. Y descansamos. Venga, va, ¿eh? Muy bien. Nos mantenemos ahí al trote y abrir y cerrar y zancada atrás, siempre con la misma pierna. Vamos ahí, ¿eh? Abro, cierro, abro, cierro, zancada atrás. Eso es. Muy bien. Genial. Venga, vamos ahí. Siempre con la misma pierna. Qué bien. Abro, cierro, abro, cierro y zancada atrás. Venga, vamos. Sí, señor. Qué maravilla de rutina, amigo. Qué maravilla de rutina. Venga, dale, elija, dale, elija. Vamos para allá. Qué bien. Qué bien. Venga, aprieta, aprieta, aprieta. Venga, va. Últimos tres, dos, uno. Y descansamos. Vamos al trote. Y hacemos mismo ejercicio. Para el otro lado. Venga, vamos ahí, ¿eh? Nos ponemos en posición. Y... Abro, cierro, abro, cierro. Zancada atrás. Vamos ahí. Abro, cierro, abro, cierro. Vamos. Sí, señor. Venga, venga, venga. Que ya lo dicen los calcetines, ¿eh? Lija fina. Vamos para allá. Venga, dale caña. Sí, señor. Qué bien. Qué bien. Vamos, 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 vamos. Venga, va, 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 va. Venga, que estamos haciendo una rutina espectacular en el día de hoy. Dale, 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 dale. Últimos tres, dos, uno. Y descansamos. Vamos al trote ahí. Sí, señor. Venga, genial, ¿eh? Vamos ahí. Nos vamos a preparar. Damos pasos para un lado y zancada lateral. Pasos para el otro y zancada lateral. Eso es. Muy bien. Muy bien. Eso es. Dos pasos para un lado. Zancada lateral. Dos pasos para el otro. Zancada lateral. Magnífico. Muy bien, muy bien. Venga, dale, dale, dale. Qué bien, qué bien. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, dale, dale, dale. Esto es sacar el máximo rendimiento al espacio que tenemos. Dale, Lijay. Venga, vamos allá. Sí, señor. Descansamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, vamos, ¿eh? Abrir, cerrar, abrir, cerrar y sentadilla. Vamos para ahí, ¿eh? Venga, abro, cierro, abro, clavo. Abro, cierro, abro, cierro, clavo a la sentadilla. Qué bien, qué bien. Venga, va, 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 va. Venga, vamos ahí. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Sigue, 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 sigue. Sigue que lo estamos haciendo espectacular en esta rutina, ¿eh? Estás haciendo un trabajo impresionante. Dale, que aprieta. Dale y aprieta. Venga, bien, bien, bien. Último segundo. Y descansamos. Qué bien, sí, señor. Venga, ¿eh? Vamos a hacer barbies, pero sin el salto arriba, ¿eh? Venga, ¿eh? Barbies normal. Vamos allá, pero sin salto, ¿eh? Vamos. Vamos abajo. Pies atrás. Eso es. Y arriba clavado. Muy bien. Magnífico. Sí, señor. Dale, 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 dale. Venga, bien, 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 bien. Sí, señor. Qué bien. Qué bien. Venga, vamos ahí, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Dale, 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 dale. Qué bien, qué bien. Venga, va, y últimos tres, dos, uno. Descansamos. Genial. Muy bien. Venga, ahora pies juntos. Vamos a dar dos saltos pequeños y al tercero llevamos los talones atrás, ¿eh? Venga, vamos ahí. Es uno, dos, talón atrás. Uno, dos, talón atrás. Vamos ahí. Eso es. Sí, señor. Qué bien, qué bien. Perfecto. Genial. En el aterrizaje siempre aterrizamos con el medio pie y con la rodilla flexionada, ¿vale? Venga, vamos ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, 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 que esto sube pulso. Esto sube pulso. Venga, dale. Dale, caña. Dale, lija. Aprieta. 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 Y descansamos. Muy bien. Sí, señor. Qué bien. Venga, vamos a hacer ahora. Tancada atrás, alterando las piernas y tocamos suelo, ¿vale? Venga, vamos ahí. Y es. Tancada atrás, tocamos suelo. Vamos al ritmo. Vamos al ritmo bien. 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 Eso es. Sí, señor. Magnífico, magnífico. Brutal el trabajo que estás realizando, que estás haciendo hoy. Dale, 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 dale. Qué bien. Venga, va, va, va. Últimos cinco segundos. Vamos. Venga, va. Últimos tres. Dos. Uno. Maravilla. Maravilla. Sí, señor. Venga, vamos al trote. Y vamos a hacer saltos cruzando piernas. Dos saltos cruzando las piernas. Y zancada lateral siempre para el mismo lado. Cruzo, cruzo, cruzo. Sacada para el mismo lado. Venga, va, va, va. Y zancada para ahí. Cruzo, abro. Cruzo, abro. Y zancada. Muy bien. Sí, señor. Venga, dale. Qué bien, qué bien. Venga, va, 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 va. Venga, sigue, 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 sigue. Qué bien, qué bien. Últimos tres. Dos. Uno. Y descansamos. Qué bien, sí, señor. Venga, vamos a hacer el mismo ejercicio para el otro lado. Mismo ejercicio con la otra pierna. Venga, va, eh. Nos ponemos en posición y cruzo, abro, cruzo, abro. Zancada lateral. Muy bien. Dale, 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 dale. Ahí te va. Venga, vamos. Muy bien. Sí, señor. Venga, va, 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 va. Venga, dale. 15 segunditos más. Vamos. Vamos. Que es tremendo. Es tremendo. El trabajo que estás haciendo hoy. Sí, señor. Venga, vamos ahí, eh. Venga, vamos. Dale, 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 dale. Últimos tres. Dos. Uno. Qué bien, pero qué bien, pero qué bien. Vamos al troce. Y vamos a hacer skipping, eh. Venga, esas rodillas arriba. Venga, bien al ritmo, eh. Aterrizando medio pie y vamos allá, eh. Y vamos ahí. Venga, dale. Vamos. Sí, señor. Qué bien, qué bien, qué bien. Venga, con una buena posición. Eso es. Controla tus pulsaciones. Muy bien. Muy bien. Venga, vamos, vamos. Venga, dale. Aguanta, 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 aguanta. Y un poquito más. 10 segunditos más. Venga, va. Venga, vamos, 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 vamos. Últimos cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien, muy bien. Venga, vamos a trote. Recuperamos un poquito ahí a trote. Y le vamos a dar lija a los jumping jacks. Dale, caña. Vamos ahí. Venga, va. Claro que sí. Claro que sí. Venga, dale, 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 dale. Dale, por supuesto que puedes. Y lo estás haciendo espectacular. Dale, caña. Venga, va. Vamos. Qué bien. Qué bien. Sí, señor. Venga, dale, 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 dale. Venga, aprieta, aprieta, aprieta. Un poco más. Un poco más. Venga, vamos. Últimos tres. Tres, dos, uno. Maravilla, niño, qué maravilla. Vamos para allá, eh. Sí, señor. Muy bien. Venga, vamos a hacer plancha en manos. Y vamos a abrir, cerrar piernas, ¿vale? Abrir, cerrar, abrir, cerrar, va. Eso es. Sí, señor. Venga, vamos. Abro, cierro, abro, cierro. Arritmo, eh. Venga, vamos, arritmo ahí. Venga, dale, 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 dale. Venga, sigue, 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 sigue. Aguanta, aguanta, aguanta. Este quema un poquitín, eh. Ya lo sé. Venga, dale, aprieta. Venga, aprieta que puedes con él. Venga, que le vas a dar lija. Venga, que le vas a dar caña. Venga, vamos. Últimos tres. Dos. Dale, 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 dale. Último segundo. Descansamos. ¡Qué bien! Sí, señor. Muy bien. Venga, vamos ahí, eh. Vamos a dar dos pasos laterales. Y sentadilla tocando el suelo, eh. Uno, dos. Sentadilla tocamos el suelo. Uno, dos. Sentadilla tocamos el suelo. Venga, vamos ahí. Muy bien. Sí, señor. Venga, que bien lo estamos haciendo hoy. Espectacular esta rutina de cardio que estamos haciendo. Estamos trabajando muy bien, con muy buenas pulsaciones. Sí, señor. ¡Qué bien! Venga, dale, dale, dale. Venga, va, va, va. Últimos tres. Dos. Uno. Genial. Muy bien. Venga, vamos a dar ahora cuatro saltitos a la pata, coja. Con una pierna. Y cambiamos a la otra pierna y damos otros cuatro saltos. Vamos ahí, eh. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Vamos ahí. Eso es. Venga, genial. Sí, señor. Muy bien. En el aterrizaje caemos de medio pie. Estabilizamos bien. Damos cuatro saltitos y cambiamos de pierna. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí, señor. Esto para los trail runners nos viene de lujo. Venga, dale ahí, aprieta. Venga, qué bien. Vamos. Últimos tres. Dos. Uno. Genial. Descansamos al trote. Venga, vamos ahí, eh. Muy bien. Y atención porque ya hemos pasado Ecuador, eh. Cuidado. Vamos allá. Venga, abrir, cerrar, abrir, cerrar. Y tocamos pie contrario. Venga, vamos ahí. Muy bien. Sí, señor. Ya hemos pasado Ecuador de entrenamiento. Venga, vamos. Ya solamente queda restar. Restar hasta acabar. Venga, hasta conquistar esta rutina de cardio. Y lo estás haciendo espectacular. Venga, vamos. Dale, 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 dale. Dale ahí. Venga, va. Últimos tres. Dos. Uno. Muy bien. Genial. Venga, vamos al trote. Y ahora vamos a hacer salto a un lado. Aterrizamos. Con la pierna estabilizamos bien. Y llevamos la otra atrás. Y mismo para el otro lado. Vamos ahí, eh. Salto a un lado. Eso es. Bien estabilizado. Perfecto. Genial. Muy bien. Venga, vamos ahí. Maravilloso. Sí, señor. Venga, dale, 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 dale. Venga, aguanta, aguanta, aguanta. Vamos ahí. Muy bien. Muy bien. Venga, perfecto. Perfecto. Sí, señor. Venga, va, 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 va. Dale, 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 dale. Descansamos. Muy bien. Genial. Venga, vamos a hacer dos pasos laterales. Y levantamos rodilla, eh. Estabilizamos bien una pierna y levantamos rodilla, va, es. Uno, dos. Eso es. Eso es. Perfecto. Venga, genial. Muy bien. Venga, vamos, vamos, vamos ahí. Genial. Genial. Venga, va, 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 va. Venga, dale, 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 dale. Venga, vamos ahí. Muy bien. Muy bien. Lo estamos haciendo espectacular. Venga, dale, dale, dale. Venga, vamos, vamos, vamos. Muy bien. Muy bien. Y descansamos. Genial. Venga, vamos ahí al trote. En este siguiente ejercicio vamos a hacer el... Con las piernas alante, atrás, alante, atrás. Y llevamos uno de los talones atrás, eh. Eso es. Tal. Muy bien. Genial. Venga, perfecto. Qué bien. Sí, señor. Venga, dale, 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 dale. Muy bien. Muy bien. Venga, espectacular. Qué bien. Sí, señor. Dale, 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 dale. Venga, va, 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 va. Vamos ahí. Venga, vamos. Últimos tres. Dos. Uno. Muy bien. Muy bien. Venga, vamos a hacer en este siguiente ejercicio los barpees sin salto. Pero llevamos una rodilla arriba, eh. Vamos ahí. Eso es. Y rodilla arriba. Muy bien. Venga, va. Otro. Y la otra rodilla. Fantástico. Fantástico. Venga, vamos allá. Vamos ahí. Que lo estamos haciendo espectacular. Muy bien. Venga, dale, 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 dale. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Venga, va, 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 va. Últimos segundos. Vamos, vamos, vamos. Venga, dale. Últimos dos. Uno. Perfecto. Genial. Muy bien. En este siguiente ejercicio vamos a hacer abrir, cerrar, abrir, cerrar. Y damos patada frontal. Venga, vamos ahí. Abro, cierro, abro, cierro. Y patada. Con las dos piernas. Muy bien. Sí, señor. Fantástico. Venga, vamos allá. Venga, dale, 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 dale. Bien, 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 bien. Venga, que queda poquito ya, eh. Venga, que queda poquito. Vamos, vamos. Venga, que lo estás haciendo brutal. Lo estás haciendo espectacular. Sudada power. Di que sí. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Últimos segundos. Y descansamos. Genial. Muy bien. Venga, vamos a hacer ahora. Abrir, cerrar, abrir, cerrar. Más skipping. Vale. Venga, nos preparamos. Y abro, cierro, abro, cierro. Skipping, 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 skipping. Abro, cierro, abro, cierro. Skipping, 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 skipping. Dale bien. Sí, señor. Qué maravilla. Qué maravilla de trabajo estamos haciendo hoy. Brutal. Brutal y espectacular, eh. Qué bien. Qué bien. Sí, señor. Trabajamos ese cardio. Trabajamos esa patata. Desde casa y sin material. Esto es una maravilla. Venga, dale. Vamos. Y descansamos al trote. Qué bien, qué bien. Venga, eh. Vamos a hacer ahora. Llevamos piernas adelante, atrás, adelante, atrás. Y estiramos una de ellas y tocamos la puntera. Vamos ahí. Perfecto. Muy bien. Siempre con la misma pierna. Vamos allá. Es atrás, adelante, atrás. Y puntera. Eso es. Muy bien. Sí, señor. Perfecto. Qué bien, qué bien. Muy bien. Venga, dale, 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 dale. Venga, dale un poco más. Un poco más. Venga, vamos que estamos en los últimos segundos. Aprieta, aprieta. Últimos tres, dos, uno. Descansamos. Genial. Muy bien. Venga, vamos a hacer el mismo ejercicio con la otra pierna. Venga, nos ponemos, eh. Nos preparamos. Y vamos ahí, eh. Atrás, adelante, atrás, adelante. Y venga. Muy bien. Muy bien. Venga, hay que tocar esa puntera con la mano contraria. Vamos ahí. Dale, qué bien. Sí, señor. Muy bien. Venga, vamos allá, eh. Venga, 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 venga. Vamos allá. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Venga, dale un poquito más. Un poquito más. Y descansamos. Venga, bien al trote ahí, eh. Bien al trote ahí. Venga, ahí vamos a hacer abrir, cerrar, abrir, cerrar y zancada atrás. Siempre con la misma patuca. Vamos para allá. Dale, bien. Eso es. Y atrás. Muy bien. Venga, va. Y atrás. Vamos ahí. Abro, cierro. Abro, cierro. Zancada for you. Abro, cierro. Abro, cierro. Vamos para ahí. Venga. Sí, señor. Muy bien. Venga, va, 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 va. Vamos. Abro, cierro. Abro, cierro. Zancada for you. With love. Vamos para allá. Qué bien. Venga, va. Qué bien. Últimos tres. Dos. Uno. Ole. Ole, qué bien. Venga, vamos a hacer el mismo ejercicio con la otra pierna, eh. Vamos ahí. Abro, cierro. Abro, cierro. Zancada atrás con la otra pierna. Venga, va. Vamos. Vamos, que lo estamos haciendo espectacular. Sí que sí. Venga, va. Dale, 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 dale. Brutal, brutal la rutina de cardio que nos estamos marcando en el día de hoy. Esto es un puro, un puro espectáculo. Venga, vamos. Dale, 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 dale. Qué bien, qué bien. Venga, va, 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 va. Venga, vamos. Dale, 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 dale. Y descansamos. Muy bien, genial. Venga, damos dos pasos laterales y zancada lateral a un lado, dos pasos al otro lado y zancada lateral al otro lado. Vamos ahí. Uno, dos, zancada lateral. Uno, dos, zancada lateral. Eso es. Venga, va. Muy bien. Muy bien. Venga, dale, caña. Sí, señor. Bien. Bien. Venga, vamos. Muy bien. Dale, 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 dale. Ahí. Vamos, 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 vamos. Últimos cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descansamos. Genial. Venga, vamos a hacer abrir, cerrar y abrir, cerrar. Sentadilla, eh. Vamos. Vamos ahí. Nos vamos a preparar, eh. Nos vamos a preparar. Y abro, cierro. Abro. Clava la sentadilla. Venga, va. Muy bien. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, que lo estamos haciendo espectacular. Y ya queda. Muy poquito. Muy poquito para conquistar esta rutina de cardio. Venga, vamos, eh. Hay que poner ese broche de oro a este pedazo de trabajo que estamos haciendo hoy. Venga, vamos. Aprieta ahí. Últimos tres. Dos. Uno. Descansamos. Genial. Muy bien. Venga, vamos a hacer barpees. Pero sin el salto arriba, eh. Venga, vamos allá. Nos ponemos en posición. Y... Tíralo bien para atrás. Recoge. Y arriba. Eso es. Qué bien. Venga, va. Vamos ahí. Muy bien. Muy bien. Dale, 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 dale. Dale ritmo. Dale intensidad. Sí, señor. Qué bien. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Sigue, sigue. Sí, señor. Qué bien. Qué bien. Venga, va, 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 va. Venga, últimos tres. Dos. Uno. Muy bien. Sí, señor. Genial. Perfecto. Venga, vamos a dar dos saltos a pies juntitos. Y al tercero salto arriba con talones atrás, eh. Vamos. Es uno, dos, talón atrás. Uno, dos, talón atrás. Vamos ahí. Uno, dos, talón atrás. Bien. 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 Sí, señor. Venga, vamos ahí. Qué bien. Qué bien. Venga, dale, 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 dale. Dale, perfecto. Perfecto. Sí, señor. Venga, un poquito más. Sí, señor. Venga, dale, dale, dale. Dale que esto sube pulso, eh. Dale que este quema. Venga, vamos ahí. Últimos tres. Tres, dos, uno. Muy bien. Vamos al trote. Genial. Muy bien. Muy bien. Venga, vamos a hacer zancada atrás. Alternando ambas piernas. Tocando el suelo, ¿vale? Venga, nos ponemos en posición. Y zancada atrás. Tocamos suelo. Y alternamos. Venga, vamos ahí. Muy bien. Muy bien. Dale, 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 dale. Qué bien. Qué bien. Venga, va, 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 va. Madre mía, vaya sudada. Dale, qué bien. Dale, caña. Venga, vamos. Sí, señor. Venga, que es brutal el trabajo que estamos haciendo hoy. Venga, dale, 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 dale. Últimos tres. Dos. Uno. Perfecto. Perfecto. Sí, señor. Venga, vamos ahí, eh. Vamos a hacer saltos cruzando las piernas y zancada lateral. Venga, va. Siempre para el mismo lado de la zancada, eh. Cruzo, abro, cruzo, abro. Zancada lateral. Siempre para el mismo lado. Bien, bien, bien. Muy bien. Venga, dale. Bien, 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 bien. Sí, señor. Venga, vamos ahí. Qué bien, qué bien. Dale, 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 dale. Dale, caña ahí. Últimos tres. Dos. Uno. Genial. Venga, vamos al trote. Y vamos a hacer este mismo ejercicio para el otro lado, eh. Con la otra pierna. Venga, nos ponemos ya en posición y... Eso es, eso es. Venga, cruzo, abro, cruzo, abro. Y mete la zancada buena ahí. Qué bien. Sí, señor. Bien, 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 bien. Venga, dale, 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 dale. Venga, vamos. Muy bien, muy bien. Venga, últimos diez segunditos. Vamos, aguanta ahí. Venga, dale. Qué bien. Últimos tres. Dos. Uno. Y descansamos. Genial. Muy bien. Venga, eh. Vamos a hacer skipping. Skipping. Venga, ahí nos ponemos. Nos preparamos. Y... Venga, esas rodillas buenas arriba. Venga, qué bien. Sí, señor. Venga, genial. Acompasa y ayúdate. En el movimiento de los brazos. Mantén una buena respiración. Eso es, eso es. Y aterrizamos siempre. De medio pie. Nunca de talón. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, dale. Venga, va, 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 va. Vamos, vamos. Últimos tres. Dos. Uno. Y descansamos. Genial. Muy bien. Venga, que ya queda muy poquito. Estamos ya muy cerca. Muy cerquita de terminar este entrenamiento. Vamos a darle lija a esos jumping jacks. Venga, va. Dale. Eso es. Sí, señor. Venga, vamos con ritmo. Venga, que estamos ya en la recta final. Recta final de esta rutina de cardio. Dale, 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 dale. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, que ya queda muy poquito. Muy poquito. Sí, señor. Qué bien. Qué bien. Venga, dale, 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 dale. Venga, va. Últimos tres. Tres, dos, uno. Genial. Muy bien. Venga, nos mantenemos ahí al trote. Y vamos a ir abajo, eh. Vamos a hacer desde la posición de plancha en manos. Vamos a abrir y cerrar piernas, eh. Vamos allá. Y nos ponemos en posición y abro, cierro. Abro, cierro. Muy bien. Muy bien. Venga, va, 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 va. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, aguanta, 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 aguanta. Y un poquito más. Un poquito más. Venga, muy poquito más. Dale, 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 dale. Venga, vamos. Últimos cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien, muy bien. Venga, vamos arriba. Vamos al trote. Penúltimo, eh. Penúltimo ejercicio. Vamos. Dos pasos laterales rápidos y hacemos sentadilla tocando el suelo. Vamos ahí. Y uno, dos. Sentadilla tocando el suelo. Eso es. Muy bien. Venga, va. Muy bien. Sí, señor. Fantástico. Venga, vamos, vamos, vamos. Maravilloso. Venga, dale, 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 dale. Bien, 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 bien. Venga, vamos. Últimos cinco segundos. Dale, 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 dale. Dale, qué bien. Dale, qué bien. Venga, vamos. Último segundo. Venga, descansamos al trote. Y vamos ya a por el último ejercicio de esta rutina de cardio. Cuatro saltos a la pata. Coja con una pierna. Y cuatro saltos con la otra. Vamos ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Bien, 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 bien. Venga, vamos. Sí, señor. Fabuloso. Dale, caña. Dale, qué bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, venga, va, 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 va. Venga, que vamos a conquistar, a conquistar esta rutina de cardio. Sí, señor. Impresionante el trabajo que has hecho hoy. Últimos tres, dos, uno. Sí. Conseguido. Vamos ahí. Enhorabuena a todos y cada uno de los que hayáis sido finises y que habéis conseguido esta rutina de cardio. Os animo, por supuesto, a suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.